La actriz María Antonieta de las Nieves, intérprete del personaje La Chilindrina, rindió homenaje al comediante Roberto Gómez Bolaños Chespirito, fallecido en México, y aseguró que con su partida hay fiesta en el cielo. Hoy llegó al cielo una persona sensacional, al cual todos hemos admirado y hemos querido mucho, dijo la artista, quien en estos días actúa en una localidad andina en Ambato, en el centro de Ecuador.